Noticias del Táchira Transitaron por la ruta de la Trasandina En este caso, pues, la ruta del Peregrino Donde las cofradías organizadas Tanto de Santa Teresa, Cajún Entre otras, en el final, pues, ocho de ellas Partieron de San Cristóbal A partir de las ocho de la noche Posteriormente un seguimiento continuo Y un acompañamiento con más de 50 funcionarios De protección civil, con más de 200 funcionarios Tanto la Guardia Nacional Bolivariana El Ejército, Policía Nacional Bolivariana Y Policía del Estado Táchira De manera, pues, de atención y resguardo y de seguridad En ello, pues, se establecieron atenciones Como en contra de altura musculares Desvanecimiento corporal Algunos dolores de cabeza En todo lo que estableció la ruta Total, 50 atenciones Una de ellas, una colisión de una moto Pues, transitaba, pues, una cofradía de motorizados Cae de su propia altura El mismo, pues, genera una fractura de tobillo De igual manera, pues, una alegría inmensa Pues, que abarcó en lo que tiene que ver La ruta del Peregrino Posteriormente, ahorita el 4, 5 y 6 Vamos a estar nosotros desplegados Con 9 puntos de atención prehospitalaria 24 puntos de atención Por parte logístico De todos los organismos nacionales y regionales Estamos hablando de más de 193 organismos De igual manera, pues, Cotatur Tiene un despliegue importante Para hacer las atenciones En tanto logística, asistencia prehospitalaria De seguridad A todos los peregrinos Estamos hablando que se pueden dar Más de 100.000 peregrinos Que van a transitar en 6 rutas Establecidas en todo el Estado Táchira Noticias del Táchira